Muy buenas a todos, yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal Bueno gente, hoy les traigo las imágenes oficiales del DLC de la Batalla de los Dioses Y también les traigo información del DLC del pack de música del Dragon Ball Z Kakarot ¿Qué es lo que podemos ver en estas imágenes? En estas imágenes podemos ver a Goku Super Saiyajin Dios Vegeta Super Saiyajin Dios Bills Y Whis También entre estas imágenes lo que se filtra es la interfaz de entrenamiento con Whis Donde una vez que completemos este entrenamiento vamos a poder conseguir la habilidad de transformarnos en Super Saiyajin Dios Para poder usar esta transformación en cualquier momento que querramos Ya sea para levelear, farmear, entrenar o volver al pasado o para lo que se les ocurra También tengo información del DLC del pack de música Este pack de música solamente podrán tenerlos aquellos que compraron la edición Ultimate Aquellos que tengan la edición standard o la edición deluxe tendrán que pagar este DLC ¿Qué canciones tiene este pack de música? No voy a decir los nombres de las canciones porque están en japonés Pero de la forma que lo voy a poner seguramente lo van a entender Los temas que vamos a tener en este pack son ¡Suscríbete al canal! Bueno gente estos son todos los temas que van a estar en el pack de música Seguramente me voy a terminar comiendo terrible flor de copyright Pero bueno no me importa porque creo que era la mejor forma de que lo entendieran Ah, antes de irme quería mandarle un saludo a un suscriptor nuevo que me pidió que lo saludara Amigo, antes de que se termine el tiempo de la fusión quiero mandarle un saludo a Bellito730 Muchas gracias de comentar por alguno de mis videos y por la buena onda Ya saben gente si quieren que les mande un saludo me ponen en los comentarios Zenin por favor mandame un saludo en el próximo video Y yo no voy a tener ningún tipo de problema Voy a estar mandando todos los saludos que me pidan Esta es toda la información que tengo de momento del Dragon Ball Z Kakarot Espero que el video les haya gustado y que les haya entretenido Ya saben que me pueden dar un like o una suscripción que no les cuesta nada Y si el video les resulto entretenido con su permiso me despido y adiós